¿Qué tal? Muy buenas a todos, Capitán Pelotas, acá al habla. Estamos haciendo estaciones de trenes por doquier en Train Fever y vamos a continuar con esta serie loca que ya no sé ni por qué capítulo voy, por el 7, el 8, no sé, ya perdí la cuenta, creo que es el 8. Igual aparece en el título, así que no me preocuparé. Vamos a buscar nuevamente qué ciudad es la que más pobladores tiene, de Salem, ahora viene Lexington, de Lexington es la que más pobladores tiene, o sea que es esta de acá, oh la puta madre. Lo que podría hacer es sacar una línea, encima con el quilombo que tengo acá, boludo. Parece que mucho no me conviene esta, eh. Igual la voy a tener que hacer en algún momento, pero vamos a hacer una cosa, vamos a seguir este circuito, vamos a ir de Salem a Torrance. Torrance. Torrance tiene poca, no tiene mucha, claro. Bueno, es la segunda, es la seguida de Lexington, así que vamos a hacer una estación de tren acá ahora. Vamos a poner estación de tren de cuatro vías, y la vamos a poner por acá. Por ahí, ahí está. Esto, esta vía se tendría que dirigir hacia esta de acá. No, yo ya había dejado una vía libre, que era esta de acá, para que pueda hacer este recorrido más fácil. Ahí vamos mejorando. Bueno, yo no voy a descatimar, no voy a ser austero con esto, así que la voy a mandar de una. Que se cruce todo a lo bestia. Ahí está. Tuk. Tampoco funciona. Bueno, me parece que me está costando un poco esto. ¿Por qué carajo pasa esto? Lo que podría hacer es elevarla un poco. Necesito elevarla un poco más, a ver si puedo. Y si la mando por abajo, tampoco puedo. Entonces, ¿cómo carajo la paso de acá? Ahí está. Ahora sí, ya me parecía. Yo digo, pero qué onda. Vamos con un túnel. Ahí está. Ahí logramos subir un poco más. Y sale por ahí. Excelente. Tenemos que mandarla por acá. Así que acá vamos a hacer que doble un poco. Y acá vamos a hacer que se mande... ¿Funcionará esto? Debería funcionar, ¿no? Esa funciona. No funciona un carajo, pará. No funciona un carajo. 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 Esto no va así Acá voy a tener que arreglar esto Vamos a tener que llevarlo así Un poquitito Así Y vamos a tener que girar así Para que sea un poquitito más recto El asunto Del cruce Vamos a poner este puente Ahora sí Y dónde está la línea Acá Vamos a llevar por acá Este puente Lo pude haber hecho un poco mejor Pero bueno Entonces ahora Vamos a agarrar Esa línea de ahí Ah no Acá Ahí Sí señor Ahí está Mirá cómo quedó acá Bueno Ya fue Ya la hice A ver si puedo Mejorar esto No lo puedo mejorar Bueno Bueno Vamos a hacer otras vías Vamos a llevar Estas vías A estas Que salen de acá ¿Sabes que esta musiquita? Esta melodía Me hace acordar a la película Esa Justamente esa parte Nada más Esa melodía Me hace acordar a la película De Del Vengador Del futuro De Arnold Schwarzenegger Que se va A A Marte Bueno Esa película Así media loca No sé Esta parte Justo esta parte No sé por qué Esa música Como que me parece Que hay una melodía Media similar O parecida En algún momento De la película Pero bueno Ustedes van a decir Estás en pedo Y sí Seguramente Mirá cómo quedó acá Qué mierda Bueno Vamos a Ahora sí No voy a mandar los trenes Desde allá Del culo El mundo Así que voy a poner Un depósito Por acá Y que se arreglen Como sea Voy a sacar De ahí Voy a sacar Un depósito Un depósito Tuck Y de acá Podemos hacer Que se unan Ahí Entonces acá Sí Tenemos que poner Tenemos que poner Vamos a poner Pero cómo carajo Es esto Bueno ahí Supuestamente Y acá Qué sé yo Yo se los mando Ahí Que La mierda Pero esto Qué es Estos no son Semáforos Puse cualquier cosa Yo Qué es esto Punto de ruta Señal de camino Listo Y ahora Hacemos Ponemos el depósito Acá Y vamos a hacer La línea Los trenes Como bien sabemos Tienen que Uno Y de vuelta Entonces tenemos Que cruzar Las vías Para que haya Comunicación Y se puedan pasar De un lado A otro Sin que haya Conflictos Entre los trenes Ahí está Y lo mismo Tendría que hacer Del otro lado De las vías Acá Acá Tenemos que poner Ahí Uno Dos Ahí está Listo Eso es Para que haya Cruces Bueno Como ya vieron En los demás Vídeos Así que Vamos a Largar los trenes Ahora Si Sale con fretas Uff Farnes Full Bueno Ahora Tenemos que Hacer la nueva Línea Que va De Salem A ¿Dónde? Torrance Era Nueva línea Vamos a poner Tren Salem Torrance Vamos a poner El color negro Como hacemos Con todas Las estaciones De tren Y le vamos a poner Esta estación Hasta esta estación Listo Entonces Ahora sí Vamos a Comprar Esta locomotora Uno Dos Y compramos Eh ¿Qué pasó con el otro? ¿Quedó obsoleto? Tenía otro No está más El otro vagón El viejo Claro Se ve que se van Reemplazando Ah Por un tema De años Claro No lo entiendo Desaparecieron Por los años Este en 1918 ¿En qué año Estamos? 1883 Está bien Está bien Está bien Y esto Está bien Uno Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Entonces hacemos así Y de Salem A Torrance Que salgan Los trenecitos Tendríamos que chequear De que funcione bien La puta línea Esta A ver Si va bien O sea Por la izquierda O por la derecha Por la derecha Ya hay pasajeros Que van a esa línea Bueno Y este tren Este de acá Este de acá Vamos a dejar Que se detenga Y vamos a esperar A que ese otro tren Salga Y llegue A la otra estación Cuando llegue Ahí largamos Este tren Porque si no Es como que Van a estar yendo Los dos para el mismo lado Y los dos para el otro Yo quiero que vaya Que uno venga Y el otro vaya Este está bajo tierra Y ahora va a salir Por Por acá A ver si sale Ahí sale Vamos Llegando Uh Te falta una bocha Mientras tanto Va Recorriendo Eh Para los pedos Eh Cuando este tren Llegue a la estación De Torrance Voy a liberar El otro Para que siga Opa Tenemos una advertencia Uy Perdí la advertencia Y me cago En la puta madre Bueno Cuando este De la vuelta Listo Dio la vuelta Y arranca Y este Tendría que arrancar Ahora Arranca La concha De tu hermana Ahí está A ver Dale Avanzá Tenés que avanzar No me jodas Eh Está Va Diez puntos Diez puntos Va Perfecto Y este Sigue avanzando De diez Acá Uy La puta madre ¿Dónde tengo el log? Necesito ver La La línea En donde me está pidiendo Ay A ver ¿Cuáles son? Ahora ¿Cuáles son? Boludo Ferrocarril Carretera Tranvías Solo visibles Tranvías No hice ninguno Pasé directamente De los trenes Tendría que poner Tranvías No No 15 años Acá está Estos son Son estos 15 años 15 años Acá está Toc Entonces Este bien es Esto que tiene Omaja bienes Reemplazar vehículos Vamos a poner que Acá Omaja Bienes Ok Si De Omaja bienes Ya está Lexington Vamos a reemplazar ¿Qué es eso? Pasajeros Tu Si Lexington 14 años Ahí está Excelente Bueno Eso creo que era todo Ahora De esta estación Podemos mandar Otra a amarillo Que salga de acá ¿Si? Si Va a haber Un montón Acá hay unas montañas Interesantes Está complicado Amarillo Acá Bueno Y vamos a hacerlo No queda otra Y lo que vamos a hacer A ver Quiero ver La La línea De amarillo Como es Pasa por acá Claro Por acá Podría ponerla Por acá A la estación Vamos a poner Una de cuatro Es que necesito Que esté un poco Más Ahí Lo voy a poner Bueno Estaba un poco A la mitad Pero ya fue Y Ahora Empezamos a tirar Ahí está Mirá Mierda Va todo por abajo De la vía Me pensé Que me gasté Fortunas Ahí No No Pero Caray ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué sigue subiendo Esta poronga Acá me pensé Que la cagamos A ver Vamos a tratar De llevar Esta vía Me encanta Porque Esa sube Y esta baja Así que Esta la voy a eliminar Porque la verdad Que no sirve Claro No da El ángulo La pendiente Es demasiado Alta No Parada Parada Estamos En un Problemita Acá A ver A ver esta Lexington Son bienes Vamos a agarrar Uno de estos Bienes Tuck Y a reemplazar Es que claro Ya hice un montón De vías No sé cuántas Tengo Esto se sigue Levantando Levantando Y la Puta madre Y esto Pero para arriba Tiene que ir Bueno Acá tenemos tenemos un quilombo acá tenemos un lindo quilombito tenemos que ir mas despacio para arriba, porque esta subiendo la concha tu hermana? no me deja, porque la pendiente es demasiado claro, pero mira lo que tenemos acá, es un quilombo esto uy la puta madre boludo y ahora? como carajo hago esto? voy a tener que omitir esto y lo voy a tener que traer por acá ahora mirá el quilombo que hice para poder enganchar esas vías mirá que asco que es esto bueno pero lo pude enganchar así que y ahora vamos a ir con esta vía arrastrándola toda hasta se traba todo el carajo porque se engancha, se desengancha y hay que llevarla hasta ahí esto, supuestamente la vía es paralela a la que ya habíamos hecho así que no podía enganchar la puta vía mirá el quilombo que hice acá bueno, en fin, ya lo pude enganchar así que a veces pasan estas cosas pocas, pero a veces pasan dependiendo de la el quilombo que hagamos nosotros con las vías en este caso ya me mandé un quilombo bueno, tampoco es tanto bueno, vamos a hacer el mismo procedimiento vamos a poner acá y acá y vamos a poner acá y acá por las dudas porque es tanto para los que vienen como para los que van y ahora vamos a poner semáforos de este lado y espero que no se me complique acá no se me tendría que complicar ahí está toc uy, no te puedo creer ya se me empieza a complicar esto la ubicación es incorrecta ya se me empezó a complicar esta verga bueno, tengo un cruce de un lado otro cruce del otro ya fue a ver como tendría que ser acá y acá después acá y acá y después acá y ahí listo por las dudas porque hay dos cambios listo estamos ahora lo que tendría que hacer es conectar no, lo que voy a hacer es de acá voy a sacar un depósito de trenes para que no me entre en conflicto con para que no vuelva a pasar lo mismo que pasó con con la estación de 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 ojara o de omaja digo mira que lindo como quedó bajo ahí está dios mío mira como quedó esa no encima mira no conecta con esta vía no lo puedo conectar en realidad no sé para qué quiero conectar esto pero como que algo me sugiere que lo haga porque me parece que no está nada bien esto vamos a cruzar la calle acá y acá también vamos a cruzar vamos a hacer vamos a hacer así y acá sí señor lo ponemos así y ahora me hubiese convenido me parece que me hubiese convenido poner los los trenes el depósito me hubiese convenido agarrar los trenes del otro lado y hacer toda la tramoya que hice con la estación de aurora o maja tan 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 bueno ahora sí vamos a hacer una tenemos una vía ahora ya tenemos solo visibles no solo visibles no todo vamos a poner a ver los trenes línea tren no tenemos ninguna línea tren que vaya de torrance a amarillo así que vamos a poner en este caso sería amarillo torrance tren amarillo torrance entonces hacemos así toc hasta acá listo y ahora hacemos así sacamos los trenes que vamos a hacer los mismos trenes de siempre dos de estos y un dos tres cuatro cinco seis siete ocho entonces ahora pasamos para abajo dos tres cuatro así quedan y ahora ponemos tren amarillo torrance y ahí van a salir los dos trenes de amarillo torrance y bueno y así con esta línea es como voy a dejar el capítulo de hoy así que nos vemos en el próximo video en el próximo capítulo ahí vemos como pasa el tren sí adiós adiós bueno nos vemos chau